Bueno pues esta canción se llama Extraño mi maldad y es el tercer sencillo de este nuevo material de María Barracuda que se llama Catástrofes perfumadas y va más o menos así Un ego adicto a la hormona de acción y yo enterrado vivo en tanta opresión No alcanza el tiempo entre tanto reloj y nunca entienda donde se ve el amor Hoy no encuentro mi lugar y es que así como voy a acabar es mejor solo Y no es de preocupar pero hoy Extraño mi maldad Extraño mi maldad A un ego adicto a la curiosidad Le viene mal mi convicción racional No encuentro mi lugar y es que así como voy a acabar es mejor solo Y no es de preocupar pero hoy Extraño mi maldad Y es que hace tiempo que no soy yo No reconozco ni mi sombra en el sol Con tanto miedo a la decepción me he conformado con la contemplación No encuentro mi lugar y es que así como voy a acabar es mejor solo Y no es de preocupar pero hoy Extraño mi maldad 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 никакихésus